Crecer Callao, estamos con Magaly Juro, una vecina de Ventanilla. Le preguntamos, ¿qué opina del primer año de gestión de Don Omar Amarcos al frente de la Alcaldía de Ventanilla? Buenos días César, gracias por querer tomar referencia de nuestra opinión. Bien, como ventanillense, primero me cabe resaltar la parte óptima del trabajo que viene realizando el licenciado Omar Amarcos. Me parece que están trabajando o han querido enfatizar el tema del ONNATO, el tema de la seguridad ciudadana. Están planteando diferentes alternativas, como combatir la pobreza, la delincuencia, principalmente. Entonces, creo que a ese nivel es resaltante, es notorio. Lo que sí nos preocupa como emprendedoras, como microempresarias, hay una brecha, hay un vestido a nivel de gestión empresarial. Creo que no están capitalizando bien el material humano y profesional aquí en la municipalidad. Están dejando de ir a mucho personal capacitado. Creo que puede ser porque no hay todavía una idea clara, un liderazgo a nivel de gestión empresarial, habiendo tantas alternativas de cómo ayudar a la mujer empresaria. Y eso nos empuja a nosotros, ir a instituciones como la Cámara de Comercio, que plantean cosas más viables a nivel de capacitación. Entonces, creo que ese punto está muy débil, que tienen ellos la tarea de complementarlo para finalizar a su gobierno, a nivel de gestión empresarial. Por lo demás, optimista, en el sentido que tienen tiempo y las herramientas para que ellos puedan lograr finalizar su mandato haciendo cosas productivas a nivel de empresas, microempresas, que mi ventanilla lo necesita tanto. Muchas gracias. Gracias.